Queda resalida hacia el poste de contrario. Se rimó bien Universidad, la gana caralho, que bien la dejó, atención con Auchel! Gol! Lo de caralho, ahí está, es un pelotazo, el tipo lo compone, Fuentes está totalmente desubicado, los centrales no se ponen de acuerdo y este es de Palacio. Si bien es cierto la jugada de, o sea, lo que hace caralho, que le da continuidad a la jugada cada vez que la pelota pasa por su cabeza, por sus pies o por lo que tú me digas, Fuentes totalmente fuera de sitio. Aquí está el remate de Auchel a contrapique.